El juego se llama Todos Encima del Barco y la verdad es que veo que hay un mollón de gente aquí, antes había muchos menos. Sí, eso veo que hay mucha gente y que creo que estáis muy separados, ¿eh? Estáis muy separados, a mí me gusta que haya cohesión de equipo. Víctor, lo has dicho, ¿no? Donde hay roce hay cariño. ¡Para allá, para allá, más 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 para allá. ¿Cómo era? Venga, sobra un banco. Va a ser que no sobra, ¿eh? ¿Va a ser que no sobra? ¿Quién dice eso? Yo creo que sobran dos. Bien. Bien. Vale. Perfecto. Os veo muy difícil. Todo encima del barco. Todo encima del barco. Porque encima está bailando. Imagínate. ¿Qué quiere que bailemos? ¿Qué era? ¿La garela? No, no, está bailando. ¿No? ¿Este tiene problema? ¿Este movimiento natural? Movimiento natural. ¿Me ha dicho nada? Eh, muy bien, pues. Ramón, pues sí. ¿Apellido? Ramón Anguita. Anguita, uy, eso me lo has puesto claro, ¿eh? ¿Apellido? Alegón. Ay, ya, uy, no se ha fascinado este. El siguiente es Anguita, ¿cuál es? Básker. Básker. Ramón Anguita, pues ya me lo ha dejado. Básker. El Básker se llama todo encima del barco, por lo cual, no podéis bajaros del barco. Pero, tengo mala memoria. Y ya soy mayor. Va perdiendo. Y dice, para ir cogiendo los nombres, me gustaría que os corretaseis alfabéticamente, poniendo ahí la Z y ahí la Z. Y ahí la Z de los dos. Eh, 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 eh. La Z, la Z, la Z, la Z. Eh, eh, eh. Todos encima del barco. No se baja nadie que hay que ir. No se baja nadie. No se baja nadie. No se baja nadie. No se baja nadie. Eh, eh, eh. Vamos a abrir su. Antes de eso, antes de eso, vamos a comenzarlo a todos. Una flexión, eh. Sentadilla abajo, abajo, arriba, abajo, arriba. A vergüenza, pero más rápido. Abajo, arriba. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. Gracias.